En primera línea, parada de Mati Junts a Miquel Hansel, acorde a la Argentina, hay chance La sube por la izquierda, el lanzamiento Empujar cuando la bola está en el aire, Fede Fernández del extremo, adentro Todavía no hay señal de pasivo, amaga Diego, impresionante el gol Como la juega Argentina, Caru va al extremo, cerrado y adentro, de donde El Pablo Portela no pudo entrar demasiado, ni yo voy a ir adentro En el izquierdo, este Federico Fernández, buena trayectoria, simple Pablo en el centro, ahí va, ataca el menor de Osimonet Y consigue el gol, se la... La pelota para Pablo Simonet, amaga, otra vez Pablo, entró con todo el... La pierna, eh, ahí va Pablo No, me parece que se lo choca Y viene el ataque argentino Lanzamiento entre las piernas de... Primer 7 metros para Argentina, adentro Federico Va Juan Pablo adentro y... Brazo derecho, que potencia, ¿no? Diego Simonet, la frena y pase bien ahora Para el izquierdo Diego, va el chino, el amague Magia de Simonet, impresionante Ya no lo es más ¡Qué golazo de Juanpi, roscazo! Moscarielo ganando la posición Primero... Para Fer, que se sumó a este equipo Y Juanpi Fernández... ¡Qué feo, eh! Exclusión por dos minutos y... El primer tiempo es bravísimo Ah, no, pero no fue Molgar La cámara se quedó con Molgar El arco vacío, por favor, que entre esa pelota Sí, Julián Sautocueto, ¿no? Que hizo dos goles Argentina en el partido con un... Dinamarca desde sus extremos Golazo de Juanpi Fernández Partido del Mundial Seguramente emigrará ¡Qué mosca! Balón mano ¡Qué oscuro! ¡Qué oscuro!